hola como están mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para este tu canal trucos informáticos bien como ya sabemos que el día 14 de julio fue aprobado el dictamen que permitirá retirar los aportes realizados a la onp bien amigos voy a hacer un vídeo explicativo de cuánto nos podría corresponder del retiro de nuestros aportes a la onp así que le invito a ver todo el vídeo para que usted pueda entender cuánto le corresponde según el dictamen he creado un cuadro donde que voy explicando el proceso de los retiros en la parte de afiliados están todas las personas que aportaron y también las personas que aún están aportando en el dictamen los aportantes están clasificados por edades en este caso mayores de 65 años mayores de 55 años menores de 55 años y también las personas que aportaron a la onp y se pasaron a la afp ahora y si usted es una persona de 65 años o más y tienes 20 años de aportes a la onp lo que a usted te corresponde es la jubilación y si eres una persona mayor de 65 años y tienes menos de 20 años de aportes a la onp tienes dos opciones la primera solicitar la devolución del total de sus aportes que viene a ser el 95.5 y tienes una segunda opción que es pedir una pensión extraordinaria que fue aprobado mediante este dictamen y si eres una persona que tiene 55 años o más y tienes 20 años de aporte o más también te corresponde la jubilación y si eres una persona de 55 años pero aún todavía no tienes 20 años de aporte también tienes dos opciones de solicitar la devolución de tus aportes o también tienes la opción de seguir aportando hasta cumplir los 20 años para poder acceder a la jubilación y en esta opción de seguir aportando sería para las personas que son mayores de 55 años y que les falta sólo unos cuantos años para poder llegar al mínimo que son 20 años ahora qué pasa con las personas que han aportado a la onp y se pasaron a la afp según el tiempo en años que han aportado a la onp pueden solicitar un bono de reconocimiento que será pagado a la afp vamos a solicitar este bono de reconocimiento si aún todavía no nos ha sido otorgado o también tienen la opción de solicitar la devolución de todos sus aportes que hicieron en los años que aportaron a la onp y para todos los afiliados que tengan menos de 55 años le corresponde retirar una uitec que viene a ser 4 mil 300 soles para ir aclarando si eres un aportante activo te corresponde una uitec y si tus aportes aún no han acumulado una uitec pues te corresponde retirar el total de tus aportes y si tus aportes son mayor a una uitec solamente podrán retirar una uitec y la diferencia de tus fondos aún estará en los fondos de la onp de la misma manera si eres un ex aportante si en tus fondos no tienes una uitec podrás retirar todos tus fondos si en tus fondos tienes más de una uitec la diferencia quedará en los fondos de la onp bien amigos para poder identificar cuánto te toca retirar lo que debes hacer es ubicarte en uno de estas clasificaciones que nos dan en el dictamen vamos a ver cómo será la pensión extraordinaria para las personas que tienen 65 años o más como dice el dictamen para las personas que tienen 15 años de aportes más 11 meses más 29 días tienen dos opciones el retiro del 95.5 por ciento de sus aportes o si no eligen entre una pensión el monto mínimo de la pensión que es 500 soles la pensión le correspondería 250 soles mensuales como jubilación las personas que tienen 16 años de aporte les tocaría el 60 por ciento que sería 300 soles la pensión que recibieran las personas que aportaron 17 años les tocaría el 70 por ciento que serían 350 soles las personas que aportaron 18 años les tocaría el 80 por ciento que serían 400 soles y las personas que aportaron 19 años 11 meses y 29 días les correspondiera el 90 por ciento de la pensión mínima que viene siendo 450 soles entonces las personas mayores de 65 años tienen dos opciones una la de retirar sus fondos o solicitar una pensión de jubilación extraordinaria que le corresponde según sus años de aporte bien como calculamos cuánto nos toca retirar primeramente debemos saber cuánto tenemos en nuestro estado de cuenta para eso solicitamos nuestra clave web y descargamos nuestro estado de cuenta una vez sumado nuestro estado de cuenta según la cantidad de aporte que tengamos vamos calculando cuánto nos corresponde en este caso voy a calcular de una persona que tiene en su balance 15 mil 500 soles y le corresponde a retirar el 95 por ciento que serían 14 mil 802.50 céntimos acá ingresa en el monto un aporte y les saldrá el resultado de cuánto les corresponde y si usted no tienes su estado de cuenta porque la página no te ha respondido aún lo puedes hacer mediante un cálculo promedio un cálculo de cuánto era tu aporte mensual en este caso 120 y cuántos años has aportado que sale el total de aporte que tienes y cuánto se toca retirar si una persona aportó 250 mensual por 18 años le toca retirar 51 mil soles bien este archivo estará en la descripción del vídeo para que usted lo pueda descargar y pueda hacer su cálculo bien amigos gracias por ver este vídeo y no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos muchas gracias